La Administración Portuaria Integral de Progreso en Yucatán confirmó que ya se prepara para recibir entre el 11 y el 24 de julio de este año la librería más grande del mundo, la cual se encuentra ubicada a bordo del buque Logos Hub, nave que cuenta con una tripulación de 400 voluntarios de 65 países. La Administración Portuaria precisó que el buque arribará este verano en el muelle de ferries ubicado en la terminal de cruceros operada por la empresa SSA México, concesionaria de esa terminal. El barco ofrecerá un suministro de medio millón de libros para toda la familia, ya que los miles de títulos disponibles que navegan por todo el mundo abarcan una gran variedad de temas tales como ciencia, tecnología, deportes, pasatiempos, cocina, artes, ciencias sociales e idiomas, entre otros. El buque, propiedad de una organización filántropa con sede en Alemania, estará recorriendo algunos puertos de México, incluyendo a Progreso durante el 2018, llevando a cada destino libros disponibles de venta al público. La organización lleva operando 47 años buscando traer conocimiento, ayuda y esperanza a todas partes del mundo. Desde 1970, sus barcos han visitado 1,400 puertos en más de 150 países y territorios, dando la bienvenida a más de 46 millones de visitantes a bordo. Notimex.